Pepe Segura dijo que es el candidato confirmado por la derecha para competir en las elecciones municipales de octubre próximo en Portomón, tras un acuerdo entre los partidos de Chile Vamos, explicando que desde ahora comienza a trabajar en su campaña por el SIO Municipal, subrayando que hay un apoyo transversal dentro de los partidos de esa colectividad, partiendo por el presidente de la UDI y por el senador de ese mismo partido. ...de que el candidato único para la elección municipal de Portomón soy yo, y eso he enfrentado y voy a enfrentar ese desafío como corresponde. La verdad es que hay mucha unidad, yo me he juntado con los dirigentes de los diferentes partidos, de los diferentes movimientos que hay en Chile Vamos, y la verdad es que he recibido el apoyo de ellos. De hecho, el presidente regional de la UDI, Emilio González, alcalde de Los Muermos, hace un par de días atrás, me manifestó su adhesión, he conversado con el parlamentario y también con el senador de la UDI, y también me ha dado su apoyo. Dijo que en temas de contingencia hay que buscar un camino que sea el adecuado, con propuestas válidas para la ciudad, y en tal sentido espera comenzar a hacer un trabajo con su equipo dentro de poco, para presentarlo a la ciudadanía. Lo que pasa es que hay que presentar propuestas válidas para la ciudad, yo la conozco, usted sabe que yo tengo una trayectoria pública, en Puerto Montt, reconocía, conozco el municipio bastante bien, he sido tres periodos concejales, y la verdad es que tengo propuestas muy interesantes para la ciudad, que las daré a conocer una vez que se confirme definitivamente mi inscripción, y ya definitivamente, porque yo no sé si Gervoy Pared hoy día va a postular, no tengo idea, porque usted sabe las diferencias, usted la ha señalado, las diferencias que hay en la nueva mayoría, hay una discusión, unas peleas, no se han podido poner de acuerdo, todos los días yo abro el diario, y veo que hay personas que se oponen a la candidatura de Gervoy Pared, y la verdad es que por lo menos el lado nuestro está ordenado. Cree que hay un trabajo serio, y por ello apuesta a realizar una campaña importante, donde todos tengan la posibilidad de hacerse frente a estas elecciones, sobre todo porque es un hombre que es ampliamente conocido en la ciudad.